Hola curiosas y curiosos de la historia. Cuando un faraón moría, otro subía al trono. Así, había sido siempre y así debía seguir siendo. Pero en la mayoría de los casos, esa muerte era toda una oportunidad de oro para los que quedaban. Y hoy hablaremos de los malotes, los saqueadores de tumbas. Además, me ha ayudado en el guión mi gran amigo Marc Mateos, un apasionado de la cultura egipcia. Pero antes, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. INTRO En la primera dinastía de Egipto, los faraones se hacían enterrar junto a buena parte de su séquito, para que así les sirvieran en el más allá. Alrededor de la tumba del rey Jer, por ejemplo, se hallaron, ojo, 318 tumbas subsidiarias con cuerpos de hombres jóvenes sacrificados. Tela, ¿eh? Lo de Jer fue el cénit de una tradición que, incluso para ellos, no era un buen negocio. Prueba de ello es que, apenas 100 años después, el primer faraón de la segunda dinastía, Jotep Sergemuy, dejó de lado eso de matar Peña al morir. Al fin y al cabo, los buenos sirvientes cuestan de encontrar. En sustitución, los reyes empezaron a enterrarse con unas estatuillas llamadas usheptis, que quiere decir, los que escuchan, que podían ser despertados mediante magia para usarlos en labores en el más allá. En esas épocas, hablamos de finales del IV milenio antes de Cristo, los ajuares funerarios que podían tener los reyes, no eran muy llamativos que digamos, a nivel de tesoros materiales. Eran más bien, objetos de la vida cotidiana que el rey muerto podría necesitar en su otra vida. Y aunque nadie hubiese tenido escrúpulos para robarle a un rey unido a los dioses, en épocas de vacas flacas, apremiaba aquello de el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y una de esas malas épocas, sin duda una de las más fuertes, vino con el fin del Reino Antiguo, alrededor del 2200 a.C. y en parte, por una larga sequía que asoló el Mediterráneo Oriental. Y es que ese fue el fin de la época dorada de las pirámides. Y fue entonces, cuando empezaron a popularizarse los saqueos a las tumbas reales, en busca de algo que mal vender, a los pocos capaces de mal comprar. Pero total, si esas personas ya estaban muertas, no tendrían importancia que sus bienes materiales cambiasen de manos. ¿Pero por qué tardaron tanto, casi mil años, en saquear masivamente las tumbas? Pues para poder responder a todo esto, hay que ver el tema con el prisma de los antiguos egipcios. Ya que, según su mentalidad, una persona estaba hecha de nueve partes, todas ellas necesarias para la vida en el más allá. Evidentemente, el cuerpo, el corazón, el nombre y la sombra son fáciles de comprender, pero los otros, que nosotros llamamos más o menos espíritu, ellos diferenciaban en la fuerza vital, o el doble de una persona, que se llamaba su Ka, y el alma, o su conciencia, también llamada Va, de cuya unión salía el ansiado espíritu eficaz, su Aj. Así pues, para asegurar la vida eterna, debía preservar el nombre, mediante el recuerdo y los rituales, el cuerpo, mediante la momificación, y el corazón, que era el único órgano que se dejaba en el cuerpo. Pues creían que de él venía la inteligencia, y de hecho curioso, hoy en día seguimos diciendo que la inteligencia emocional viene del corazón. Lo siguiente lo voy a simplificar, pero si lo anterior se cumplía, la fuerza vital del muerto, su Ka, podría localizar su cuerpo o estatuas suyas, gracias al nombre escrito y habitarlo, alimentándose así de las ofrendas recibidas para persistir. Al hacerlo, podría unirse al alma, su Va, y ser un espíritu eficaz, un Ak. El proceso parece simple, pero si una de esas cosas, el nombre, el cuerpo o el corazón no se conservaban, su Ka no podría sobrevivir y sufriría una segunda muerte. Y esta vez, sí que sería definitiva. Y así es como puede entenderse la obsesión de algunos reyes de épocas posteriores, por borrar el nombre de otros reyes o dioses, como pasó con Hashepsut o también a Genatón. Y por lo mismo, aunque más por miedo a que el espíritu del difunto tomase represalias, los saqueadores tomaron la costumbre de quemar el cuerpo del muerto una vez habían desvalijado la tumba, ya que si no hay cuerpo, no hay espíritu. Bueno, y también porque las momias tenían multitud de amuletos valiosos entre sus vendajes, que eran, digamos, muy difíciles y lentos de sacar a pelo. Y al quemar el cuerpo, bastaba con esperar que se enfriaran las cenizas, para simplemente coger los amuletos con la mano. Ya veis, un dos por uno. Y una cosa que llama mucho la atención hoy en día, al visitar muchas de estas tumbas, es que se accede al interior, a través de los pasos abiertos por los propios saqueadores. Y sí, seguimos los rastros de los saqueadores, que en la totalidad de los casos antiguos, iban directos a grano sin perderse agujereando aleatoriamente, como sí que pasó irremediablemente después en muchos saqueos modernos. ¿Y entonces, cómo sabían los saqueadores por dónde ir para acceder directamente a las cámaras con objetos, aún ni las trampas existentes? Pues bien, hay algunos casos en los que los saqueadores tenían buenas pruebas. Por ejemplo, absolutamente todas las pirámides, hasta la undécima dinastía, tuvieron la entrada en su cara norte. El motivo era simbólico, pues así, el alma del faraón, podría dirigirse hacia las estrellas circunporales, aquellas que no se ponen nunca bajo el horizonte. Es decir, que son eternas, como esperaban que lo fuese también el faraón. Esa norma reducía de un plumazo el 75% las caras de la pirámide, donde tenían que buscar la entrada. Pero hay otros casos mucho más llamativos, en los que no es tan fácil entender cómo lograron encontrar el camino directo. Por ejemplo, en la necrópolis de Meidum, cerca del oasis del Fayum, hay una enorme tumba nobiliar llamada Mastaba 17. Seguramente, para un familiar del rey es Neferu, el fundador de la Cuarta Dinastía y el padre de Keops. Una vez se enterró a su propietario, se levantó toda la superestructura, dejando inaccesible su zona de entierro. Literalmente, no había puerta, pero los saqueadores hicieron un túnel y accedieron a ella. Su sarcófago tiene la tapa levantada, desde que los ladrones dejaron allí un martillo, para sujetar la pesada losa y poder extraer de forma fácil la momia y hacer una pila con ella. Y también, al norte de Meidum, en la necrópolis de Dagshur, hay la primera pirámide perfecta, la pirámide roja del mencionado Esneferu. Y aquí, una vez se desciende al pasillo de su cara norte, se accede a una cámara de unos 8 metros de altura sin salida y vacía. ¿Dónde estaba el tesoro? Pues resulta que si se extraía un bloque en concreto. En la pared sur, a 6 metros de altura, se encontraba el pasillo que conduce hasta la cámara sepulcral, saqueada desde la antigüedad. Y en el Valle de los Reyes, hay la sorprendente tumba de Thutmosis III. Su acceso, se encuentra en lo alto de un desfiladero escarpado, a unos 30 metros de altura, sobre el suelo. Y hoy en día, hay que acceder con escaleras artificiales. Y también, fue saqueada desde la antigüedad. ¿Pero cómo lo hicieron? Pues la respuesta suele ser fácil, sabiendo dónde buscar. ¿Y quién sabría algo así? Pues la respuesta también suele ser fácil, los propios constructores de esas tumbas. En el poblado de Deir el Medina, habitaban los constructores del Valle de los Reyes y también de los templos funerarios de Tebas. Y han llegado hasta nosotros algunos papiros judiciales, que demuestran que pillaron a algunos con las manos en la masa. Es famoso el caso de Panec, un capataz de los trabajadores de dicho poblado, que fue acusado de favoritismo, malversación, perjurio, asalto, hurto, robo, adulterio, violación y asesinato. Pero sin duda, su obra maestra criminal, fue el saqueo de las tumbas de algunas hijas de Ramsés II, y también de la tumba del faraón Seti II, en 1198 a.C., tal y como atestigua el papiro Sal 124, que está hoy en el British Museum. A este tío se le declaró culpable y fue ejecutado bajo el reinado de Siptaj, que era una joyita de hombre. Pero entonces, ¿quiere decir esto que todas las tumbas fueron saqueadas? Pues bien, Ja, era otro capataz de Deir el Medina. Él y su esposa Merit se construyeron su tumba allí, y nadie entró en ella, hasta que el fundador del Museo Egipcio di Torino, Ernesto Schiaparelli, la descubrió en 1906. Un año antes, en el Valle de los Reyes, James Kibbel entraba, por primera vez, en la tumba de Yuya y Chuya, los bisabuelos de Tutankhamon. Y hablando del Rey de Roma, Howard Carter encontró su tumba, la de Tutankhamon, casi casi intacta y con indescriptibles tesoros en 1922. El descubrimiento de esa última tumba, eclipsó otro descubrimiento increíble que poca gente conoce, ya que entre 1939 y 1950, ya sabéis, una muy mala época, Pierre Montaigne estaba excavando en el yacimiento de Tannis, en el Delta del Nilo, cuando encontró, no una, sino cuatro tumbas intactas. Y tres de ellas reales, Chechón II, Susenes I y Amenemope, todos del Tercer Periodo Intermedio. Pero curioso, ¿sabes qué es lo más emocionante de todo esto? Pues, que quién sabe, quizá alguna tumba intacta quede aún por encontrar bajo las arenas de Egipto. Piensa que la lista de tumbas que aún no se han encontrado o identificado, es muy larga. Imhotep, Nefertiti, Ramsés VIII, Alejandro Magno, Cleopatra VII, Marco Antonio… Y así un larguísimo, etc. Y aunque seguramente los saqueadores pasaran antes, no me digas que soñar es gratis. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido toda esta historia de los saqueadores? Ponmelo en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita… Mira este vídeo aquí, que te va a molar un montón. Y si no eres suscriptor, pues dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.